Cerca de dos horas duró la reunión en el Ministerio de Transporte, donde el jefe de esa cartera pudo escuchar las demandas de alcaldes tanto de Chiloé como de la provincia de Palena, acompañados del gobernador regional, consejeros regionales y parlamentarios. El tema central, la conectividad marítima en ambas zonas y la necesidad de mejorar la frecuencia, reforzar la cantidad de naves y una tarifa diferenciada, entre otros temas. Además, uno de los acuerdos centrales del encuentro fue establecer un trabajo conjunto y permanente para atender las principales demandas en materia de conectividad. En ese sentido, el compromiso es mirar todos esos problemas que en este verano hicieron tremenda crisis y somos conscientes de que el sistema presenta debilidades y fragilidades que tenemos que abordar. La forma de abordarlo es analizar los datos de la manera lo más riguroso posible, tener la información y trabajar juntos en ir identificando formas de poder abordarlo. Vamos a armar un equipo de trabajo, la Dirección de Transporte Público Regional está abordando cada uno de los temas y esperamos poder ir juntos generando solución para cada uno de esos temas. Un primer acercamiento que autoridades comunales destacan como la muestra de voluntad para atender las necesidades. Sobre todo, la preocupación fundamental está centrada en lograr tener tarifas más al alcance de la gente que habita en áreas apartadas o islas de las provincias de Chiloé y Palena. Ha señalado que va a generar urgentemente algunas mejoras en los subsidios marítimos de lanchas que hoy día están a punto de entregar los recorridos porque nos les dan los recursos para poder seguir y eso es lo más urgente. Pero también hay un compromiso a mejorar subsidios tan importantes como Puelche de la Arena, la Ruta Bimodal, Puerto Buena y Acara Chaitén y también otros recorridos que tienen que ver con la península desde Pichicolo y uniendo con Caleta Gonzalo. Todo eso le hemos planteado que haya mejoras y específicamente también que las tarifas sean diferenciadas, es decir, que bajen los precios para los residentes y también si es necesario aumentar a los no residentes porque no hacen uso tan frecuente como lo necesita el residente que tiene que ir a trámites médicos, hacer trámites de diferentes índoles en servicios públicos o de lo contrario también comprar cosas en la capital regional o en otros lugares. Lo que falta es que realmente seamos escuchados más que nada, eso es lo que yo necesito, que seamos escuchados, que realmente sientan la necesidad que tenemos en la comuna y que tantos abusos hubieron durante no tan solo este periodo, sino que han venido en verano. Fue totalmente increíble lo que sucedió, nuestra gente sufrió lo increíble, entonces nosotros lo único que queremos es que nos seamos escuchados, que incorporen todas las necesidades que realmente tenemos en nuestra comuna, no tan solo con que se refleje el subsidio en nuestra gente, sino que los abordadores que cumplan realmente con los recorridos, que realmente no les falten el respeto a nuestra gente, que cada vez los abordadores empanan y cómo sabemos realmente si es o no es así, no han cumplido para nada. La fiscalización más que nada que necesitamos de que este gobierno realmente, el Seremia en sí, que escuche a la comuna, que escuche a esta alcaldesa, porque lo que no tuvimos la suerte en el gobierno anterior fue eso. Luego que se iniciaran los trámites para adjudicar el tramo Canal de Alcagua en Chiloé, a la empresa Puelche, se solicitó también al ministro y subsecretario de Transporte, no solo aumentar las naves, sino bajar las tarifas. Puesto que nos parece impresentable poder tener las mismas tarifas, considerando que hoy día va a haber un aporte por parte del Estado. Hemos planteado ese tema junto al alcalde Garcés, esperamos que entre en servicio la operación, para poder ver de qué manera funciona, de qué manera opera, y lo más importante, el trabajo que se ha realizado por muchos años, por muchos actores, la Asamblea Social, los municipios, el gobernador regional, la anterior ministra. Esperamos de verdad, con mucha confianza, la misma confianza que nos dio el ministro y el subsecretario que estuvo aquí presente en esta reunión, de poder avanzar en las distintas materias que son de interés y le explicamos que impactan directamente en el bolsillo de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Se va a ver la particularidad de cada situación y por tanto probablemente no es solo un tema de recursos, sino que es de mirada de cómo hacerlo de manera distinta y va a trabajar el Ministerio de Transporte, el Gobierno Regional, con los municipios juntos para buscar las mejores soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Así que nos vamos muy satisfechos con la reunión y con la esperanza de que los problemas de conectividad que vivimos el verano pasado, vamos a ser capaces de enfrentarlos de mejor manera y no repetir esas imágenes que sin duda a todos dolían y probablemente echar a la mirada también de tarifas diferenciadas, que los locales, los residentes tengan un valor efectivamente donde el subsidio se manifieste y en verano cuando hay más demanda los turistas puedan pagar una tarifa un poco mayor y así garantizar que van a haber prestadores de servicios dispuestos a poner nuevas embarcaciones para que no se afecte la conectividad. Por tanto, muy contentos y agradecidos del ministro, el subsecretario, estuvieron los dos. Se espera que algunos temas estén ya solucionados en el corto plazo, considerando la proximidad del invierno, donde el mejoramiento de la conectividad se hace más imprescindible de mejorar.